Si quieres respirar, deje de contaminar. Ayúdanos a salvar el medio ambiente y el planeta. Por culpa de la contaminación humana, más de un millón de especies mueren cada año. Si nos ayudas a reticlar, salvarás este planeta. En vez de usar bolsas de plástico, podrías utilizar bolsas de tela, pero eso sí, acuérdate de lavarlas. En vez de comprar botellas pequeñas y tirarlas quedadas por tres, compra garrafas con bastante contenido y reutilizarlas. Cada vez que nos lavamos los dientes y dejamos el grifo abierto, gastamos más de 15 litros diarios.